Mañana martes los chicos no tendrán clases en la provincia de Chubut. Si querés saber por qué, seguí mirando. Esto es lo que tenés que saber. Nuevo atentado contra la fibra óptica. El corte se produjo el domingo a la noche en la ruta número 3 y afectó a la empresa Movistar. Conducía ebria, se resistió y fue detenida. El hecho sucedió el domingo por la noche en Trelew. La conductora fue perseguida por la policía hasta que detuvo la marcha de su Chevrolet Corsa. Conducía con 2,8 gramos por litro de alcohol en sangre. Y como te adelantaba al principio, mañana no hay clases en la provincia de Chubut por el Día del Auxiliar de la Educación. Por convenio se trata de un día no laborable. Habrá jornadas pedagógicas para los docentes. Y estos fueron algunos de los títulos destacados del día. Más noticias en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales. Más noticias en www.diariojornada.com.ar